La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó que al mediodía de este miércoles en el municipio de Reynosa, tras ser atacados con armas de fuego, personal de la policía estatal repelió la agresión, quedando sin vida dos hombres armados, asegurando además una camioneta en la que se transportaban y dos armas largas, los hechos se registraron alrededor de las 12 horas, cuando los elementos estatales que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Loma Real detectaron cuatro camionetas, una Ford F-150 roja, una Chevrolet Tahoe color negro, una Chevrolet Tahoe color gris y una Chevrolet Tahoe color plata, en la que viajaba gente armada que al percatarse de la presencia policía realizaron detonaciones para intentarse dar a la fuga, ante el ataque, los policías estatal repelieron la agresión y emprendieron una persecución dándole alcance a la Ford F-150 roja en la calle Santa Isabel y calle 16 de la colonia Udán Villas, de la cual descendió una persona realizando disparos sin que se le pudiera dar alcance, quedando en el interior de la camioneta dos hombres armados sin vida. La camioneta y las armas fueron puestas a disposición de la agencia del Ministerio Público correspondiente para que integre la carpeta de investigación, mientras las personas fallecidas será el Servicio Médico Forense quien se encargue de realizar la necropsia de ley.